Compra crédito a tus herramientas Canova con aplazo, pagando en quincenas. Puedes hacer el trámite en tienda y llevarte el producto o recibirlo en tu casa con envío a domicilio. Ingresa a nuestro web canova.com.mx donde se hará el trámite. Agrega el producto que quieras a crédito en el carrito. Ya que lo tienes, dale Comprar Ahora. Es momento de registrarte. Ingresa la información que te pide la página. Si ya lo estás, solo dale Siguiente. Selecciona cómo lo quieres recibir. Esto es muy importante. Si lo quieres a domicilio, ingresa los datos de entrega. Pero, si estás en la tienda y quieres que te den el producto en ese momento, tienes que seleccionar la opción Entrega en tienda e indicar la dirección de la tienda donde estás haciendo el trámite. Si quieres facturar, completa los datos que te solicita. Si no, pica en la opción No requiero factura. Para hacer la compra a crédito, dale en la opción de Aplazo y luego en la casilla de Siguiente. Se abrirá su página oficial. Para hacer tu trámite, debes registrarte primero. Aplazo te da crédito para pagar en 5 quincenas a partir de tu trámite. Es importante mencionar que debes de contar con niño, pasaporte y tarjeta de débito. Coloca el número de celular que estará vinculado a tu cuenta. Posteriormente, revisa las fechas en las que harán los pagos y dale a continuación. Como no tendremos cuenta aún, procederemos a hacer el proceso de registro, poniendo nuevamente nuestro número telefónico y nuestro correo que serán vinculados. Pondremos el código de 6 dígitos que nos mandarán vía SMS al número que dimos. Una vez que ingresemos el código correctamente, se nos pedirá ingresar nuestros datos personales y, posterior a esto, le daremos a Continuar. De igual manera, proporcionaremos nuestros datos domiciliares y aceptaremos los términos y condiciones. Volveremos a recibir un código de 6 dígitos para la autorización de la consulta de tu historial crediticio y le damos a Aceptar. Una vez terminados estos pasos, tu crédito estará preaprobado. Pasaremos a la opción Verificar mi identidad. Para esta parte del proceso, necesitaremos usar nuestro celular, tener una identificación vigente a la mano y estar en un lugar con buena iluminación. La aplicación solicitará que escaneemos nuestra identificación oficial. Posteriormente, nos solicitará una verificación de datos biométricos por medio de una selfie. Una vez realizado con éxito y terminada la verificación de datos, daremos clic en el botón Finalizar. Enseguida, tendremos una confirmación por parte de la app, comunicándonos si es que fue aprobado el crédito con aplazo o no. En caso de ser aprobado el crédito, nos mostrará la cantidad de crédito autorizado con el cual ya podemos realizar nuestros pagos a quincenas con aplazo. Una vez concluido el registro, volveremos a ingresar nuestro número telefónico. Introduciremos el código de seis dígitos para la verificación y pondremos nuestros datos bancarios. Posteriormente, picamos Agregar. Ya con nuestra tarjeta agregada correctamente, corroboramos nuestros datos de compra, así como también el plan de pagos. A plazo, te desglosará las 5 quincenas con 10% de comisión por servicio. Tu primer pago se hará a la tarjeta de débito que registraste. Si aplazo te otorga el crédito, regresamos a la página de compra de Canova y te llegará un correo con tu compra realizada con toda la información. Si pusiste Recoge en Tienda y tu crédito a plazo es autorizado, en ese momento te llevas tus herramientas. O de igual forma, si estás en tu casa o tu taller, puedes pedir entrega a domicilio. Y así de fácil, de 5 a 8 minutos, realizas tu solicitud de crédito y pagas en quincenas tus herramientas Canova.